El día de hoy aquí en esta plática que vamos a tener de quinceañeras, gracias por su presencia, gracias por su tiempo, gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio y las personas que se vayan incorporando en lo largo de la plática, bueno pues, obviamente estaremos resolviendo las dudas que se vayan, que vayan surgiendo durante el trayecto de la plática. Como bien les dijo mi compañera Brenda, nos estaremos comunicando, yo estaré hablando, ustedes me estarán escuchando y yo a ustedes los estaré leyendo a través del chat. Cualquier duda, comentario, yo estaré muy al pendiente para poderlo responder de manera inmediata. Bien, mi nombre es Guadalupe Sánchez, yo soy la encargada del Departamento de Europa y les agradezco una vez más la puntualidad y el tiempo. Vamos a tratar de que esto no pase más allá de las 11.30 para que todos continuemos con nuestras labores del día martes. Hoy vamos a hablar de quinceañeras Europa, el itinerario de 26 días, 24 noches, nuestro primer itinerario que nosotros armamos hace cuatro años ya, empezamos en el 2016 como primer salida. Iniciamos con este itinerario y, bueno, pues al día de hoy lo continuamos manejando. Sin embargo, este año nosotros aperturamos el de 18 días, 16 noches. Básicamente toda la información que yo lleve a partir de este momento hasta antes de iniciar el itinerario, realmente es la misma información para ambos bloqueos. La única diferencia, básicamente, pues es la duración, por lo cual el itinerario es diferente. Sin embargo, ambos ya los pueden ustedes encontrar en la página web bajo el MT-12-118, que es este de 26 días, 24 noches, y el MT-12-118, que es el de 18 días, 16 noches. También ya pueden encontrar las presentaciones en Café Mega de ambas presentaciones de ambos bloqueos. Tenemos también ya pósters físicos, los cuales si ustedes los requieren, se los pueden pedir a su ejecutivo de ventas para que se los envíe o algún promotor que les esté visitando. Información realmente está, están los flyers también en Café para que ustedes puedan hacer como mailing. Estamos en muy buen tiempo para que ustedes puedan hacer esta lucha, ¿verdad? Esta lucha de publicidad y promoción para que se puedan cerrar varias ventas. Estamos próximos, pues obviamente a que llegue fin de año, y es cuando los papás tienen alguna posibilidad económica de poder hacer un apartado. Entonces, me parece que estamos en un buen tiempo. Yo reitero, estamos a su disposición, tanto los ejecutivos, los promotores, y pues obviamente su servidora, Guadalupe Sánchez. Entonces, lo que ustedes lleguen a requerir en cuestión de apoyo, información, algún tema adicional, algunas dudas, reconfirmar la información que hoy vamos a dar, pues no tengan ningún problema en, por favor, solicitármela. Yo estaré en este momento poniendo cuál es mi correo para que ustedes, cualquier petición especial, algún comentario, alguna duda que quisieran manejar adicional, bueno, pues lo hagan sin ningún problema, ¿sí? Aquí lo que nosotros tratamos de hacer, pues es apoyarnos, porque si nosotros trabajamos como siempre en equipo, pues obviamente vamos a lograr, ¿por qué no me pone el punto? Dios, perdón. Vamos a lograr mejores resultados. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Básicamente, este itinerario que nosotros armamos sale el día 5 de julio. ¿Por qué el 5 de julio? Bueno, estoy aquí. Denme un momentito, porque creo que me estoy como anticipando mucho. Aquí está. Bien. Nosotros regularmente salimos en domingo. ¿Por qué en domingo? Porque, bueno, para nosotros es importante tener la presencia de la familia, hablando en particular papá, mamá, y si es que tienen algunos hermanos. Es un día familiar, Megatravel así lo considera, sobre todo porque realmente nosotros nos preparamos para poder estar en el apoyo con el, con apoyo en el aeropuerto. Nosotros vamos aproximadamente entre 8 y 10 personas del departamento, con el apoyo que tenemos de nuestras compañeras, que hoy día están siempre en el aeropuerto apoyándonos en salidas grupales. Y obviamente están los chaperones, llegan los papás, llegan las niñas, y pues obviamente se hace un día familiar. A mí me lo parece, porque nosotros estamos ahí desde el primer minuto que el cliente tiene contacto con el aeropuerto y con el mostrador de la aerolínea que Siberia sabe que está seguro porque visualiza, ¿verdad?, a través de los chalecos que tenemos que son fosforescentes, que hay gente ya de la operadora. Entonces eso les da de entrada ya una seguridad. Los últimos comentarios, las últimas dudas, pues obviamente son resueltas allí. Se hace una organización de tal manera que separamos a papás de las niñas ya una vez que tienen que pasar a mostradores, ya ellas llevan su maleta, llevan la documentación. Obviamente la antelación con la que se pide que se encuentren en el aeropuerto es 4 horas con 30 minutos, porque este es el tiempo suficiente para que podamos ser los primeros en documentarnos para que podamos entregarles los documentos que nosotros vamos a llevar, que es la carta notaria y el pasaporte, y obviamente pues para que ellas hagan una unifila y todo esté bien organizado. Entonces, ya una vez que nosotros documentamos, posterior damos las últimas indicaciones de que se puedan ir a desayunar y el horario final en que vamos a estar en torniquetes para darle salida a las menores. Allí tomamos las últimas fotos, los papás se despiden y nuevamente organizamos una unifila para que las niñas ya puedan pasar los últimos controles y llegar a la última sala de espera. Entonces, nosotros salimos 5 de julio, regresamos 30 de julio, estamos hablando que son 26 días, 24 noches. Les voy a pedir sean muy atentos a las fotos que vamos a ir pasando en el transcurso de las diapositivas, porque para mí es un claro ejemplo de lo que las niñas viven en el viaje. Estas fotos son de este año, entonces de alguna manera podemos ver que las niñas están contentas, ¿sí? Ese es el principal fin de este itinerario. Dentro de los 26 días que vamos a viajar, vamos a conocer 15 países de los cuales vamos a iniciar el viaje en Inglaterra. Posterior vamos a visitar Holanda, vamos a ir a Bélgica, vamos a visitar Francia, vamos a ir a Suiza, vamos a visitar Liechtenstein, vamos a visitar Alemania, a República Checa, Hungría, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, vamos a conocer Italia, vamos a entrar al Vaticano y finalmente vamos a terminar en España. Dentro de esos países visitamos 31 ciudades, de las cuales los que están marcadas con punto básicamente son parques, como Euro Disney, el Monte Titlis al que subimos para disfrutar de un día de nieve, tenemos lo que es Port Aventura y finalmente el Parque Water. Nosotros tratamos de que en este viaje llevemos actividades de todo tipo. Sabemos que el continente europeo básicamente está conocido por lo que es la parte de cultura. Sin embargo, tanta cultura, pues obviamente a la edad que tienen las menores, pues básicamente podría llegar a ser aburrido o causar un tedio en el itinerario. Entonces nosotros lo que organizamos es de que las niñas tengan una diversidad de actividades para que ellas realmente lo disfruten, conozcan y al final sea un complemento general de un itinerario el cual les va a traer una satisfacción a todos, desde las niñas hasta en este caso a ustedes que son los que nos están dando su preferencia. Entonces de las ciudades que vamos a visitar, pues iniciamos en Londres, después vamos a ir a Harwis, que es el puerto donde pasamos para llegar a lo que es la parte de Holanda, vamos a ir a Wollendam, Marken, Amsterdam, en la parte de lo que es Bélgica visitamos Gante, Brujas, después visitamos París, Eurodisne, vamos a Suiza visitando Lucerna, Zürich, subimos al monte Titlis, perdón, visitamos Badú, vamos a Múnich, visitamos Pilsen, Praga, Letnis, Gior, Budapest, Batislava, Viena, Maribor, Ljubljana, tocamos la parte de Italia que es Venecia, Verona, Florencia, Roma, el Vaticano y después nos dirigimos finalmente hacia lo que es nuevamente España para visitar lo que es Barcelona, Portaventura, Salou, Zaragoza, Madrid, Parque Warner y Toledo. Bien, ¿cómo vamos a hacer este itinerario? Bueno, este mapa es muy claro y realmente en este mapa nosotros nos podemos dar una idea cuál es el recorrido que vamos a hacer durante el continente europeo y si ustedes se pueden dar cuenta realmente estamos visitando una cantidad de países interesantes y como primera vez nos parece que son los idóneos para que las niñas puedan conocer. Si nosotros nos vamos a la parte inferior izquierda estamos visualizando como el continente americano, vamos a decirlo así, entonces nosotros vamos a cruzar el Atlántico para llegar al primer punto en Europa que es Madrid. Recuerden que Iberia tiene su hub en Madrid y todo lo que ellos vuelen hacia Europa siempre va a ser con conexión en Madrid, entonces esta no es la excepción. Nosotros estamos volando primeramente a Madrid, de allí tomamos otro avión para que nos lleve a lo que es Londres. Allí realmente iniciamos el itinerario. Vamos a hacer el recorrido de unos días por Londres en un autocar, posterior nos vamos a trasladar a lo que es Harwich para atravesar a lo que es el país de Holanda. Este cruce lo hacemos a través de un ferry, es un ferry en el cual las menores duermen, pasamos una noche a bordo del ferry, regularmente el acomodo lo hacemos en cabinas cuádruples. Y ya una vez que estamos de este lado de Holanda, toda esta parte de recorrido que vamos a hacer por todos los países que ya hemos mencionado, hasta que lleguemos a la ciudad de Roma, básicamente son en autocarro. Con la excepción de que vamos a hacer un tren de alta velocidad que es el Ítalo de Florencia a Roma. Posterior, de Roma hacia lo que es Barcelona, vamos a tomar un vuelo, para que no tengamos que invertir más tiempo y crucemos esta parte por la costa, vamos a tomar un vuelo nuevamente con Iberia, como ya hemos dicho, el Job es Madrid, entonces hacemos un Roma-Madrid-Madrid-Barcelona. Y el recorrido que nos queda, que es de Barcelona a Madrid, básicamente lo hacemos nuevamente en autocarro. Esto quiere decir que las niñas están teniendo también una experiencia en transportación. Están tomando aviones, están tomando un ferry, también toman un tren, un autocar, y realmente está bastante completo el itinerario. Todos los circuitos en Europa llevan incluido el desayuno continental buffet. Básicamente este es un bloqueo, pero también es un circuito, entonces lleva el desayuno. Los desayunos continental buffet a veces consideramos que realmente no nos dejan satisfechos, o son muy pocos, o realmente es que no vi nada en el desayuno, yo bajé y solo era una mesita. Es muy importante estas cosas dejarlas como muy claras a los clientes, sobre todo los que viajan por primera vez a Europa. Porque es un hecho que los que han viajado aquí en América, en nuestro país por supuesto, y en América Latina, pues la diversidad en un desayuno es vasta. Entonces, cuando ellos van a Europa, pues claro que ven la diferencia y dicen, esto no me va a dejar satisfecho. El punto aquí importante es de que también los horarios son diferentes. Regularmente nosotros aquí en México desayunamos 8 o 9 de la mañana, comemos 2 o 3 de la tarde, y cenamos 8 o 9 de la noche, adicional a nuestras colaciones. Ellos básicamente toman su primer almuerzo, bueno, su primer alimento, perdón, de 7 a 8 de la mañana, su almuerzo de 1 a 2 exagerado, y de 7 a 8, 6, 7, lo que le llaman ellos el almuerzo. Entonces, perdón, la cena, porque el almuerzo es el que es para nosotros la comida. Entonces, eso quiere decir que sí estamos un poquito desfasados en horario, por lo cual las niñas, cuando es el horario que ellas tienen que tomar su desayuno, quizá no tengan tanto apetito. Sin embargo, el desayuno me parece que tiene la suficiente variedad para que las niñas, ya sea que puedan desayunar poco, y posterior se preparen como un lunch para llevarlo, y como eso de entre 10 y media y 11, que ya se les abre el apetito realmente, no tengan que gastar y puedan tomar de lo que había en el desayuno. Te explico un poco mejor. Dependiendo de la cadena hotelera, será también la variedad que hay en el desayuno, pero realmente lo que podemos encontrar van a ser jugos de máquina, van a ser leches, van a ser cereales, yogurt, café, habrá a veces pan blanco, pan de dulce, tendremos fruta entera o en almiba, y ya quizá en algunas otras cadenas hoteleras que sean como más de nombre, por decirlo, podemos encontrar carnes frías, algunas ensaladas, algún tipo de salchicha en la parte de Alemania, algunos guisos. Entonces, aun cuando sea básico, a mí me parece que es suficiente, porque aparte lo pueden consumir las veces que ellas lo requieran. Pueden servirse dos platos de cereal, tomar un yogurt, prepararse una baguette, a lo mejor comerse la mitad, además llevársela para el camino. O sea, esa parte es muy importante que ellas se sepan organizar, dependiendo del apetito que vayan teniendo. Pero el desayuno lo llevan incluido. Adicional, llevan 24 cenas, las cuales regularmente se van a dar en el hotel. Y digo, ¿por qué? Porque habrá por ahí unas cuatro que estarán fuera de, para que las niñas también puedan conocer algún ambiente fuera de lo que es el hotel. Tenemos dos visitas al Hard Rock Café, en donde básicamente van a hacer cenas. Una es en Praga, que me parece que es uno de los Hard Rock más lindos que tiene Europa. El segundo es la noche previa al regreso, que es la cena de despedida en el Hard Rock de Madrid. Tenemos 12 entradas a lugares de interés, tenemos 12 actividades recreativas, la noche que pasamos a bordo del ferry, que ya les comenté, y finalmente tenemos el tren de alta velocidad. A partir de aquí, todo esto van a ser la información que el cliente nos llegue y nos cuestione, a través de por qué con ustedes, quién va a cuidar a mi hija, cómo tengo la certeza que va a estar bien, qué pasa si se enferma. Todas estas generalidades para mí son importantes, que de verdad tengamos mucha atención. Yo sé que cada operador nos manejamos de diferente manera, y será importante entonces, ¿verdad?, que se tenga la información clara de cada operador, porque habrá ciertas diferencias, obviamente. Nosotros, ¿por qué les comentamos a ustedes que tendrían que elegir nuestro programa? Bueno, ustedes saben, y yo aprovecho para agradecerles una vez más, la preferencia que tienen hacia Megatravel. En estos 20 años que llevamos ya en este medio turístico, pues realmente nos sentimos muy agradecidos y favorecidos por la preferencia de ustedes, cuando obviamente hay más posibilidad de elección. Sin embargo, en este tiempo, nosotros hemos ido siempre ante el paso que ustedes nos han marcado. Ustedes nos dicen, ¿por qué no sacas este producto? Mis clientes necesitan esto. A mí me gustaría que tú tuvieras esto. Y justamente se dio así el tema de quinceañeras. Cuando ustedes nos empezaron a motivar a que sacáramos un producto de quinceañeras porque tenían mercado para esto, pues nosotros nos dimos a la tarea de evaluarlo con toda conciencia y responsabilidad de que iba a ser un bloqueo especial. No era un bloqueo como todos los demás, donde van adultos, donde van parejas, donde van familias completas. No. Básicamente, el enfoque que nosotros queríamos darle era justamente eso, un viaje de quinceañeras en el cual fueran solamente las niñas. Y entonces dijimos, ¿pero por qué niñas? Cuando nos llegó la primer petición de un niño, dijimos, ¿y por qué no niños? ¿Verdad? ¿Por qué hacer esa discriminación hacia el sexo masculino si al final también ellos tienen interés de viajar? No es muy cotidiano, por supuesto, que se festeje una fiesta, ¿no? Hacia un menor, hacia un niño. Pero, por supuesto, que un viaje hoy día está abierto para la posibilidad de ambos. Entonces, tampoco quisimos dejar fuera esta posibilidad porque de alguna manera sabemos que es válido, ¿no? Tienen derecho también ellos a conocer. Entonces, cuando tuvimos esa primera petición de, ¿puede ir un niño? Dijimos, claro. Y entonces después lo abrimos para tanto niños como niñas. Sin embargo, ambos en esa edad tienen muchos sueños, tienen muchas ilusiones y tienen muchos deseos de conocer. Para nosotros es importante, entonces, lo más importante que era preparar un itinerario que tuviera, como les comenté al principio, una diversidad de actividades las cuales a ellos les provocaran un interés. Que todo el tiempo estuvieran interesados, con toda la actitud, que regresaran bastante satisfechos, contentos. Y sobre todo porque es una edad en la cual ellos hacen un cambio. Hacen un cambio tanto de nivel educativo como un cambio también a nivel físico. Y entonces, ¿qué más interesante podría ser, verdad? Que ellos traigan también ya una mentalidad diferente de haber viajado, porque bien dicen que el viajar a nosotros nos ayuda a abrir los sentidos y sobre todo aprender. Entonces, es una experiencia muy completa. Para nosotros fue muy importante y realmente tuvimos mucha emoción al poder lanzar nuestra primer salida. Y afortunadamente tuvimos el resultado esperado. Después en el 2017, obviamente, se sumó otro autobús al mismo itinerario. 2018 lo vivimos igual. Y este año fue cuando nos dimos a la tarea de experimentar con una salida de menos días. Porque si bien hay padres de familia que tienen el tiempo o la economía para un itinerario tan largo, pues también había, ¿verdad? Estos padres de familia que solicitaban algo de menos duración. Así nos lo transmitieron ustedes. Y así fue que nosotros lo armamos. Hoy día tenemos para 2020 visualizado estas dos opciones de viaje. ¿Qué pasa con el precio? Bueno, el precio básicamente desde 2016 que nosotros lo lanzamos por primera vez ha sido el mismo. A pesar de que cada año sabemos que incrementan, pues todo, ¿verdad? Incrementan los sueldos, incrementan los diésel, incrementan lo que son las partes de los impuestos, lo que es la hotelería. Y nosotros hemos mantenido el mismo precio durante estos años. Entonces, creo que es una garantía del cual estamos haciendo realmente mucho y estamos poniendo interés en que realmente no aumente para que los padres de familia se sientan de alguna manera apoyados. ¿Qué pasa cuando ya hemos tenido la experiencia de unos papás que nos dieron, por ejemplo, a sus hijas 2016 y les vuelven a buscar a ustedes y les dicen, ahora viene el cumpleaños de Perlita. ¿Tienes el mismo itinerario que me ofreciste? Sí. Y ahora, ¿cuánto habrá subido? Es el mismo costo, señor Rodríguez. No me digas, perfecto. Y entonces se motivan. Realmente sí, porque son pocas las veces que podemos mantener un precio en algo. Y si ustedes realmente son agencias que nos siguen constantemente, sabrán que tratamos de no aumentar los precios hacia años anteriores. La seguridad de las niñas, pues, ¿qué les puedo yo decir? Es realmente nuestro principal compromiso y responsabilidad. Nos están entregando a lo más preciado que hay en una familia, ¿no? Que son los hijos. El saber que van a estar en manos de alguien que no conocen, el saber que van a estar a miles de kilómetros de distancia, que van a estar en un continente diferente, con una cultura, que van a estar con muchas personas más de su edad y que no sabemos cómo son. Pues, claro que son muchas inquietudes que vienen a la cabeza de los papás. Los que somos padres lo entendemos perfectamente bien. Entonces, de alguna manera tenemos que darle toda esa seguridad y confianza a los papás. Desde el minuto en que están en su oficina, desde el momento en que se sientan y les preguntan, ¿tengo este interés? Desde ese momento, pues, tenemos que darles justamente esta posibilidad de que ellos crean en nosotros, de que ellos sepan que es la mejor opción la que están escogiendo. En todo sentido. La mejor opción en itinerario, en precio, en seguridad, en responsabilidad, confianza, todo. Porque solamente así el papá va a decir, aquí está mi depósito. De otra manera, el entonces quizás se salga de una minorista para entrar a otra y en donde él encuentre esa confianza, él va a decir, aquí me quedo. Entonces, por supuesto, también el tiempo que tenemos ya en el medio, estos 20 años, pues, avalan, obviamente, ante ustedes, que nosotros somos un operador de confianza, que nos hemos mantenido, que no nos desaparecemos, que cumplimos lo que decimos, que si bien tenemos aras de oportunidad, siempre a través de la retroalimentación que nosotros tenemos de ustedes, tratamos de mejorar día a día. Y con este itinerario en particular ha sido así. Siempre hemos mejorado esas incidencias que vivimos durante el viaje, esos pequeños detalles que no teníamos contemplado, pero todo eso es enriquecimiento y obviamente son experiencias. Y hasta el día de hoy yo les puedo decir con toda honestidad que no hemos tenido que lamentar absolutamente nada. Afortunadamente, la gente que va con nosotros, la gente que tenemos como responsables, han hecho una labor excelente. Una labor excelente. Entonces, pues, claro, que cuando esos grupos regresan y regresan satisfechos, pues, de boca en boca nos vienen recomendando y es así como es que el éxito se ha adquirido y es que un año más estamos trabajando para cumplir el objetivo del 2020. ¿Quién cuidará de mi hija? Algo muy importante, por supuesto. Las personas que están en la foto son chaperonas que han ido con nosotros. son gente que nosotros ya conocemos, son gente que ya conocíamos, por supuesto, que es gente que ha trabajado grupos, que es gente que tiene la experiencia suficiente para trabajar con menores de edad, con adolescentes, sobre todo en esta etapa tan particular que ellos viven, ¿no? Con cambios diarios. Hoy día están contentos, mañana deprimidos, pasado enojados. Entonces, se tiene que entender el entendimiento, se tiene que entender estos cambios y darles el entendimiento suficiente para que ellos se sientan bien. Porque de otra manera se pueden sentir atacados, regañados, ignorados y eso no es lo que pretendemos con este, obviamente, con este curso, ¿no? De alguna manera lo que queremos es de que estén contentos, seguras, satisfechos, porque eso ellas se lo van a transmitir a sus padres de familia. Eso es así. La comunicación va a ir, obviamente, de la menor al papá, al papá a ustedes, a ustedes a mí, en cuestión de todo, para bien o para mal. No es el medio, muchas veces yo lo he dicho, el medio que tendría que ser sería la inversa, chaperón, megatravel, minorista, padres de familia, pero a veces, vuelvo al tema, considerando estos cambios que tienen en estas edades, es muy fácil que ellos puedan perder un poco la consecuencia a una acción o a una decisión. Un ejemplo. Si, por ejemplo, viene el tema de que algo le cayó mal a una niña, empieza a tener como un malestar estomacal, pero por pena no se lo dice a nadie. Entonces, la niña sí ha estado teniendo ese malestar. Dentro de su botiquín, ella no lleva nada, no le comenta ni a sus amigas. Entonces, ¿qué pasa? Que le escribe a la mamá, ay, mami, tengo un dolor, ¿tú qué me estarías dando? ¿Tú qué me recomendarías que me tomara? Entonces, claro que la mamá va a decir que no te están atendiendo, nadie te ha preguntado, nadie te está cuidando. No, mamá. Entonces, claro. Yo en ese momento, como mamá, ¿verdad? Me pongo muy alterada y digo, no puede ser posible, que nadie esté haciendo caso a mi hija, algo le cayó mal, tiene un dolor, nadie le está poniendo el interés suficiente. Entonces, ella inmediatamente llama con ustedes, les dice, ¿sabes qué? Mi hija está muy mal, ¿no? Vamos sumando palabras, mi hija está muy mal, está muy mal del estómago, le duele mucho y nadie le está haciendo caso, eso no puede ser posible. Yo te pido que, por favor, hables con la mayorista. Ustedes nos llaman y nos dicen, Guadalupe, mira, me está hablando la señora Pérez para decirme que su hija Laura tiene esta situación. Bueno, yo de momento les comentaría, bueno, me parece que todo esto está controlado porque de otra manera, si fuera algo como urgente o complicado, de alguna manera, por supuesto, estaríamos nosotros enterados. Yo hago, obviamente, ¿verdad? Mi monitoreo a través del WhatsApp, que es la comunicación que yo tengo con mis chaperones 24x7. En la duración del itinerario, yo estoy siempre disponible para mis chaperones 24x7. Entonces, me dicen, qué raro, me dices que es Laura, sí, bueno, ayer estaba bien, a menos de que hoy haya, el desayuno le haya caído un poco mal, vamos a averiguar, te avisamos. Bueno, no, sabes que ya nos acercamos con ella y nos dicen que ella se encuentra bien, que sí tenía como un cólico, pero que ya, pues, fue al baño y todo estuvo perfecto, ¿no? Bueno, entonces, esas son las vías que nosotros tratamos de controlar en destino. Estas situaciones que no se deben de salir de control, se tienen que realmente evaluar y definir y decisiones importantes directamente en el destino. No es necesario hacer esto un poco grande porque al final entonces vienen los malos entendidos, las complicaciones y entonces empiezan a venir esas partes de desconfianza, ¿sí? Sin embargo, las niñas así son, así son porque están en esta temporada, como yo les comentaba, de esos cambios que empiezan a tener. Entonces, esto lo controlan muy bien las chaperonas, pero a veces se llega a salir esto por un lado donde no estaba visualizado y entonces de manera inmediata platicamos con ellas y les decimos, recuerden que estamos aquí para apoyarles, recuerden que nos pueden venir a decir lo que sientan, lo que tienen, ¿verdad? Independientemente de que ese día a lo mejor están muy sensibles y se opción a llorar, llámame, llámame, yo estoy contigo un rato, platicamos y tantas pasos, ¿verdad? Entonces, ellas tienen de verdad esa capacidad para que todo esté controlado. El tour leader viene a ser también parte importante como un apoyo porque al final él está, bueno, ella está, siempre ha sido mujer de inicio a término, ¿verdad? Con el grupo y entonces también ella nos va a apoyar en el cuidado de las menores y pues el chofer no es parte menos importante, definitivo, él es parte importante porque obviamente nos tiene que llevar con bien y regresar en todo el recorrido. ¿Cómo saber que se encuentra bien mi hija? Bueno, nosotros sabemos que Megatravel tiene que tener un control bastante completo, por lo cual nosotros definimos desde el primer año que teníamos que llevarles una playera que marcara esa diferencia y una maleta que lo hiciera de igual manera. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta en la foto, las niñas tienen una playera amarilla en la gran mayoría, las que no la tienen puesta es porque nos pidieron la oportunidad, por supuesto, de tomarse una foto con una blusa diferente para tener su foto del recuerdo y es válido, nosotros no podemos ser cerrados 100%, nosotros tenemos que ser flexibles porque de otra manera entonces las niñas empiezan a ponerse rebeldes y tienen razón, es un viaje para ellas que a lo mejor no sabemos si va a ser el primero y el último o si va a ser el primero de muchos, pero ellas quieren traerse sus mejores fotos. Entonces, si permitimos que ellas puedan usar otra prenda y después regresan a la otorgada por Megatravel. ¿Qué pasa entonces? Que bueno, nosotros tenemos el control a través de playera y de lo que es la backpack que se visualiza a una distancia considerada. ¿Cómo seguimos a las niñas durante el viaje? Bueno, básicamente abrimos un grupo en el Face, este grupo es privado, este grupo puede obviamente accesar también las minoristas y así solicitarlo, es privado. Obviamente lo hacemos para que nada más los papás puedan estar siguiendo lo que es el viaje de las menores. No tiene otro objetivo este grupo. El objetivo básico es de que se suban las fotos y los papás estén dando seguimiento. ¿Qué pasa entonces? A veces, recordemos que la diferencia de horas sí nos pega. Estas siete horas de diferencia, cuando ellas ya van a dormir, nosotros apenas estamos como en la comida, entonces todavía no se nos acaba el día. Las chaperonas, recordemos que van de trabajo, no van de viaje, no van de viaje de placer. Entonces, cuando termina el día para ellas, como eso de las nueve, diez de la noche, si bien les va, porque tienen que coordinar todo lo del día siguiente, es cuando ellos me empiezan a llenar de fotos mi WhatsApp. ¿Qué pasa entonces? Que aquí estamos hablando que son más o menos como las cuatro de la tarde y es cuando nosotros empezamos a subir lo del día y entonces viene el tema de que los papás empiezan a desesperar. ¿Por qué? Porque de alguna manera dicen, oiga, ya son las cinco de la tarde, yo no veo las fotos de mis hijas. Ese es el motivo y también hay que platicarlo. A veces, consideramos que los detalles mínimos no nos van a afectar y no nos van a golpear en una venta, pero a veces son los que nos pueden causar muchos problemas. Yo por eso a veces tomo un poco más de tiempo para explicar estos detalles que pudieran ser superficiales y conocidos y lógicos, pero a veces no es así. A veces no es así y entonces damos por hecho algunas cosas, el cliente se queda con una idea y al final cuando resulta otra es cuando vienen las inconformidades. El tour leader, como yo les comentaba, pues obviamente siempre va a estar en contacto con Megatravel. Dentro de estos tres chaperones que van, a uno le damos el título de tu líder y él será el que esté a la tutela de, vamos a decirlo, como principal líder del grupo. Sin embargo, ellos siempre están en comunicación porque se dividen al grupo en tres. Entonces, a ver, en el grupo que yo traje yo estoy observando esto, yo vi esto, yo vi esto, ¿qué podemos hacer? Y obviamente alternan. Van alternando para que al final del día todos se conozcan, ¿sí? Todos los chaperones convivan con todas las niñas. ¿Qué seguridad y control tienen en el viaje? Bueno, pues como yo les comentaba, si nosotros no tenemos este control en cuestión de las playeras, va a ser más difícil que yo pueda entre tanta gente que circula ubicar quiénes son mis niños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Honestamente, en verano no somos el único grupo de quinceañeras que viaja. Varios operadores que hoy día están tratando también de llevar grupos o ya tienen bastantes años con esta experiencia, pues obviamente suman, ¿verdad? Suman a turistas. Estos grupos de graduados también suman. ¿Y qué pasa también? Pues lo que son los viajes de familia. Entonces, realmente circula mucha gente por Europa y es necesario tener un control con las niñas para que no perdamos a ninguna. ¿Cuáles serían las reglas principales entonces para tener en este viaje? Pues básicamente es la puntualidad, el respeto y el orden en la habitación. ¿Por qué la puntualidad? Porque recordemos que tenemos un itinerario con varias actividades al día. Si nosotros por alguna razón salimos tarde del hotel, entonces ya estamos desfasados en tiempo y eso nos puede interrumpir actividades a lo largo del día. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al final un papá tiene todo el derecho de reclamarnos minorista, mayorista, porque va a decir yo compré y aquí decía entrada al Santiago Bernabéu y mi hija dice que porque salieron tarde de Toledo ya no llegaron y ya no pudieron entrar. Yo necesito entonces una explicación. No es que fíjese que dos niñas Laura y Gabriela no estuvieron en tiempo, las estuvimos esperando y pues ¿qué cree que eso? No. No podemos dar un argumento así, no hay pretexto alguno porque quien controle el viaje somos nosotros, pero sí trabajamos mucho con la puntualidad con las niñas. Todos los días se les enfatiza que se duerman temprano, la verdad la primera semana obviamente no nos hacen caso, a partir de la segunda ante el cansancio que se empieza a acumular, por supuesto que entonces llegan, cenan y adornen. Ponemos alertas, ajá, lo que son en los hoteles, ponemos las alarmas en el hotel, les pedimos que pongan la alarma en su propio celular y obviamente estamos controlando en base a los días que pasan las niñas que son como más dormilonas, ¿no? Y les cuesta más trabajo levantarse para que obviamente con el apoyo de su compañera de habitación podamos hacer algo y esto no nos saque de actividades. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros siempre preferimos que las niñas compartan, aparte de que se están ahorrando a los papás casi mil dólares, ¿no? Para que vayan a habitación sencilla, es importante que siempre estén en parejas porque así se cuidan, así se vigilan y así nos comentan a nosotros qué puede pasar en ese espacio interno que es su habitación. Por lo tanto, también es importante tener el orden en la misma. Entre ellas dos se van a organizar, quién usa el baño primero, quién qué parte del closet, quién qué parte de la habitación. Recordemos que las habitaciones no son tan amplias, entonces si consideramos que están las dos niñas con sus maletas y aparte otra mínima que puedan llevar de menor tamaño, pues entonces esto va haciendo que el espacio sea corte y ellas tengan que tener más organización. En cuestión del respeto, yo cuando platico con las niñas que tengo la oportunidad de conocer físicamente, un mes antes aquí en donde hacemos la plática, pues yo les hago saber qué importante es y qué agradecidas tienen que estar con sus papás porque les están dando en primera pues esta satisfacción de un viaje. Dos, les están dando pues lo principal que es la confianza, ¿verdad? Las están dejando salir por primera vez o quizás sea la segunda y las están dejando solas en una libertad de total confianza porque saben que ellas se tienen que dar a respetar y eso es lo que principalmente que yo les comento. El respeto hacia ustedes mismas es lo más importante en este viaje. Si ellas no se saben respetar a sí mismas va a ser muy complicado que todo lo demás funcione. Tienen que tener respeto por supuesto por sus chaperonas, por la tour leader, digo por la guía, perdón, por la guía acompañante, por el chofer, por la unidad en la que van a viajar la mayoría de los días que van a estar durante este recorrido, por el destino en el que visitan, ¿verdad? Siempre bien dice aquel refrán que al lugar que fueres a lo que vieres y es así. O sea, si nosotros llegamos a una ciudad limpia tenemos que mantener el orden. Si llegamos a una ciudad que está en silencio, yo recuerdo la primera vez que fui a Brujas que decía algo más o menos así, palabras más, palabras menos. En esta ciudad se valora el silencio o no hacer tanto ruido, algo más o menos así. Y sí es cierto. Ajá, entonces, no podemos nosotros llegar pues ahí con toda la música, todo volumen porque nos están pidiendo a través de un escrito que respetemos lo que ellos viven. Entonces, básicamente para mí estas reglas son principales. ¿Qué documentos necesita para viajar en este itinerario mi hija, mi hijo? Básicamente son dos importantes. Uno, el pasaporte y dos, la carta notariada. El pasaporte tiene que tener vigencia por seis meses a la fecha de regreso. Es decir, si nosotros regresamos el 30 de julio y contamos seis meses posteriores, nuestra vigencia tendría que ser del 31 de enero en adelante, no antes porque ya no cumple con el requisito. Recordemos que es muy importante cumplir con esto porque aun cuando todos hemos tenido una experiencia porque esto del turismo realmente nada se tiene por escrito, yo he aprendido ante estos años que hoy me dicen una cosa, mañana me dicen otra y a veces eso nos incomoda, nos molesta porque ya estamos enfocados en una indicación y de repente llegas con todos los papeles y te dicen, ah no, pero ahora necesita dos fotos más, ah no, ahora necesita firmarme este formato, ah no, eran 70 dólares, ahora son 80. Entonces, con estos trámites a veces sí es mucho de cuidado, nosotros adelantamos ante esta presentación lo indicado al día de hoy y si en el camino y en el avance de los meses sabemos algo diferente, pues se lo hacemos saber y concretamente voy al tema del pasaporte porque podemos decir, pero es que yo recuerdo que tuve un cliente que salió hasta con dos meses de anticipación, hasta con dos meses de vigencia y no le hicieron mayor problema que suerte tuvo porque de verdad que también como amanezca el señor de migración, como amanezca el señor del aeropuerto, es como nos va a ir, tristemente, estamos basados en una actitud, en una situación personal quizá o laboral de una persona, si yo hoy amanecí de malas y me toca hoy registrar este grupo, pues yo sé si pasa este, si este no, si este pasaporte lo veo como nuevo, lo veo como viejo, esto no pasa porque está arrugado, o sea, realmente es así, entonces tenemos que proteger a nuestros clientes siempre porque más vale que vaya con las mejores condiciones a que por alguna actitud le digan, señor, usted no pasa y qué hacemos, qué hacemos todos porque ni Megatravel puede mover la actitud de esa persona, señor, déjelo pasar, no pasa y no pasa y no pasa entonces tratemos todos de ayudar como yo decía al principio, tratemos de ser un equipo para que todo salga bien porque independientemente del dinero buscaremos un responsable que lo pague pero eso no es lo más importante, para mí lo más importante es la ilusión que se rompe en una menor de edad o en un menor de edad que ya tiene puesto todo para irse y disfrutar de algo diferente en su vida y que le digamos que no va a salir de viaje, créanme, créanme, que es el peor golpe que nos pueden dar, que es el peor golpe que nos pueden dar, aún cuando le conocemos a ese menor, en mi caso lo hablo así, a mí me llega a decir alguien no va a salir Pepito Juárez porque su pasaporte está arrugado y yo me quiero molir, ¿sí? Entonces, trabajemos muy bien en estos temas de asesoría, sobre todo en esta documentación que es la que se basa para que mi hijo salga o no salga de este país, entonces, si un cliente me visita en noviembre o diciembre de este año y él quiere tramitar un pasaporte de un año, mi respuesta tendría que ser que no, de hecho, ni espero a que él me lo pregunte porque a lo mejor el señor lo ignora, yo me anticipo y le digo, señor, usted tendría que tramitar algo más allá de un año porque el de un año se va a vencer antes de lo que se requiere, ese pasaporte que se tramite este año se va a vencer en 2020 y mi vigencia, recuerdo que me dijeron, tiene que ser a partir del 31 de enero del 2021, ¿sí? Entonces, ahí sí yo les pido mucha atención. Dos, la carta notariada, Megatravel pide carta notariada como requisito para viajar. Si hay algún papá que diga, yo no quiero, señorita López, yo no quiero y si usted me obliga a tramitarla, no le voy a comprar a usted. Nosotros lo que menos deseamos es hacerles a ustedes perder ventas, sin embargo, tanto ustedes como nosotros trabajando en equipo, tenemos que dejar bien cerrado esta parte que el papá dice, no quiero carta notariada. Ok, señor Pérez, entonces, usted me tendrá que afirmar que usted se está, que usted está rechazando el trámite de carta notariada y que usted solamente la va a sacar con formato sano. Esto obviamente implica que si tenemos un tema legal o un tema médico, básicamente, como principales, usted no va a poder autorizar nada físicamente porque usted no se encuentra. Eso lo va a tener que autorizar alguien que esté allá y sin el poder de hacerlo, nadie lo puede hacer. Entonces, es muy importante visualizar siempre hasta el final de una situación. Si afortunadamente no llegamos, qué bueno, qué agradecidos vamos a estar, pero si no visualizamos y sucede, qué vamos a hacer. Entonces, estos dos documentos son súper importantes. Nosotros tenemos un machote que tiene que ser proporcionado a la notaría donde ustedes lo tramiten porque los que no estén cercanos a la Ciudad de México, por ejemplo, un Querétaro, ya estoy exagerando, un Toluca pudiera ser, un Puebla, un Cuernavaca, un Tlaxcala, un Estado de México, que digan, me queda dos horas, yo voy a firmar, adelante. Todas las demás localidades tienen que buscar su propia notaría porque no podemos hacer que el cliente invierta en un vuelo para venir a firmar. Eso se lo podemos ahorrar haciendo que él busque a su mejor posibilidad de notaría a través del formato que yo le mando, él lo realice, después me envíe a mí la carta ya con los tres tantos con el pasaporte original y yo realice como Megatravel el formato de salida que va a ser el sello que me va a dar migración para estas tres cartas. Una se las entrego a ellos, otra me la quedo yo para el aeropuerto y otra se la lleva el chaperón para el viaje. Entonces, ¿cómo también buscamos que el pasaporte siempre esté seguro? Porque sabemos que si el pasaporte se extravía en un viaje estamos con un problema encima. Entonces, les indicamos la carátula del pasaporte y en la parte de atrás les ponemos la dirección de los hoteles. Ese pasaporte se entrega en el aeropuerto también el día de salida. ¿Cuánto y cómo debe de llevar dinero para el viaje? Bueno, nosotros sabemos que hoy día hay muchas formas ya en los bancos de llevar tarjetas adicionales. Es importante que los papás en esta parte de la economía ustedes les sugieran se acerquen a una institución bancaria ya cuando hayan decidido comprar el paquete para que sean mejor orientados en cuestión de qué les conviene y qué no. Muchos papás no les gusta que las niñas se lleven el dinero en efectivo y tienen razón. Eso puede ser un riesgo. Sin embargo, nosotros les damos una como cartera pegada al abdomen para que ellas siempre la tengan escondida abajo de su ropa y es un medio de seguridad o en la caja de seguridad de los hoteles. Como nuestro principal punto de entrada ya lo comentamos es Londres. De alguna manera les pedimos que lleven 150 libras como un estimado para ese alimento extra, bueno, ese alimento adicional que no llevan incluido que es el almuerzo. Aproximadamente estamos hablando entre unos 15 a 20 euros por día convertido a libras esterlinas sería un poco menos. Pero, aparte, todos los extras no están considerados. Todo eso realmente lo tiene que evaluar el padre de familia, la mamá, diciendo, es que acuérdate que la nena es como mucho de comprar y ella tiene la ilusión de ir a traer ropa y de comprar algunos souvenirs en los parques. Eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Y es muy importante que por favor ayudemos a que ellos lo organicen de la mejor manera. Para todo lo que son los demás países, ya una vez que estamos en Holanda y terminamos en España, pues es el euro. Con algunas excepciones por ahí de algunas ciudades, algunos, por ejemplo, como Praga, en donde obviamente usan la corona y a veces es mejor cambiar un poco en la moneda local para no perder en los tipos de cambio. Eso ya se lo sugiere el guía cuando llegan a la ciudad, en particular donde él sugiere que sea mejor esto y les dice en qué casa de cambio puedan hacer el movimiento. Estos libras esterlinas y los euros sí es muy importante que los lleven considerados desde aquí porque si no, eso sí va a hacer que perdamos más tiempo en buscar los cambios en casas. El equipaje, afortunadamente Iberia todavía nos permite documentar una maleta de 23 kilos, llevar a bordo una de 10 aproximadamente más la bolsa de mano o backpack que nosotros les otorgamos que básicamente les pedimos que sea la backpack para que sea visible como lo hemos dicho. La parte del equipaje extra lo ponemos como informativo, no es algo que realmente se tenga que recomendar a los papás pero para nada porque una niña que ya sale de aquí con exceso de equipaje imagínense cómo va a regresar, ¿sí? O sea, eso no lo podemos considerar jamás. La niña tendría que salir con unos 17 kilos, 18, porque al regreso con seguridad si no pasa a los 23 va a estar muy cerca de ella. ¿Y para qué les hacemos que padezcan? Quizá la primera semana la niña vaya muy feliz con su maleta pero posterior ya no va a querer saber nada de la maleta y recordemos que no llevamos maleteros que solo va a tener que cargar la niña desde que el chofer baja las maletas, cada niña busca la suya y la va a jalar hasta la habitación, tenga que subir elevadores, escaleras, una rampa, caminar dos calles, ella lo va a tener que hacer, ¿sí? Es muy importante considerar eso. Nosotros tenemos esta lista, se las podemos proporcionar en cualquier momento, de hecho, repito, estas presentaciones están en Café Mega, ustedes las pueden descargar, las pueden tener para cuando tengan un cliente interesado, si esto lo quieren a lo mejor tomar una foto para que el cliente se lleve la lista ya una vez que haya pagado para lo del viaje o si solamente está interesado, adelante, pues ustedes sabrán si se las proporcionan, no creo que tenga nada malo en que la pueda visualizar. es lo que más o menos sugerimos, adicional a lo que nosotros les damos, que son ocho playeras y lo que es el maletín, una, les digo, como una cangurerita que llevan aquí en el abdomen y obviamente unos tapones, una huellera, un antifaz para lo que es el viaje. Si se dan cuenta de esa foto es donde las niñas están como mucho más elegantes, ¿no? Muy lindas y hermosas porque ese día es justamente cuando las llevamos al concierto de valses que les sugerimos un vestido más formal. Hoy día la formalidad ha perdido mucho el sentido. Las niñas pueden vestirse como quieran, de verdad, no porque vayan de una manera más informal unas que otras no van a entrar, eso no es así. También damos una lista de accesorios, lo sugerimos, de alguna manera para que no lleven extras y eso sume a la maleta, ¿verdad? También tenemos lo que es la parte del botiquín, para nosotros siempre es muy importante que aparte de lo que lleva Megatravel como botiquín general, cada niña lleva el botiquín personal, cada niña sabe a través obviamente de lo que ha vivido en estos 13, 14 años que tiene que tomarse para un dolor de cabeza, que tiene que tomarse para un dolor menstrual, si es que ya menstrua, para un mareo, para una gripa, ¿no? Entonces es muy importante que lo consideren porque cada niña tiene sus limitantes en cuestión de fórmulas, eso solamente lo saben los papás y por supuesto necesitamos al momento que se inscriban al viaje a este bloqueo de Megatravel, necesitamos tres cosas importantes, una, saber en qué condiciones está el pasaporte, si el pasaporte ya está vigente, copia del pasaporte, dos, que nos firmen los siguientes documentos, el reglamento, la carta responsiva y que nos hagan llegar al formato de inscripción completo, donde viene datos generales de papá, datos generales de mamá, datos de la menor, si es alérgica a algo, si tiene sus vacunas, si no le ha dado algún tipo de infección, si hoy día tiene una enfermedad preexistente, si está manejando algún tipo de tratamiento, todo eso. Adicional, es introvertida, es extrovertida, de repente se deprime, qué es lo que le asusta, ¿sí? Nosotros tenemos que ir preparadas para cualquier situación y si no conocemos a las niñas a través de un reporte médico de los padres, difícilmente podemos ayudar, ¿sí? Obviamente, quienes ya tienen una enfermedad preexistente o tienen que llevar un antibiótico, es necesario llevar algún tipo de receta médica, sobre todo en el antibiótico. En la enfermedad preexistente, solo llevar lo necesario para que la puedan pasar bien en el viaje. Hemos tenido niñas hipertensas, diabéticas y obviamente con el control que se tiene que llevar del medicamento, han disfrutado en perfectas situaciones el viaje. Obviamente, esto pues es lo que no se debe de llevar en el viaje, todos los objetos que son prohibidos. Estas dos cosas las puntualizo, básicamente es los tickets, ellas van a ir como última fecha a lo que es un outlet que está en Madrid y entonces ahí ellas van a poder tener esta parte de los tickets, dependiendo del número de compras que hagan o dependiendo la cantidad. la tienda les puede dar un formato para que obviamente puedan tener ellas la posibilidad de reclamo de impuestos en la oficina que está en el aeropuerto de Barajas. El tema de la medicina, nuevamente lo reitero, si es una enfermedad que tiene que llevar un soporte médico, necesitamos que lo lleven. Llevamos un seguro de asistencia de 35 mil euros, el cual hasta el día de hoy ha sido suficiente para lo que hemos necesitado en estos cuatro años solamente hemos requerido hospitalizar a una menor por un par de horas para ser observada. Se descontroló por ahí por la presión y realmente no hemos necesitado otra situación más. Sin embargo, tenemos una cobertura de 60 mil y en caso de que el cliente llegara a requerirla, pues ustedes se la pueden ofrecer. Nosotros les decimos cuál sería el costo. Y hasta aquí pues hemos terminado la parte de generales que yo les comento. esta se basa en lo que es el itinerario de 26 días o en la parte de 18 días. Me gustaría saber si ustedes no tienen alguna duda, si estoy siendo clara, si no voy muy rápido, si he dejado por ahí de comentar algo que consideren importante. Por favor, háganmelo saber. Y si no, pues damos para adelante de manera general a lo que es el itinerario. Como les comento, esto está en la página web. y pues obviamente lo pueden descargar de ahí. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo está bien? Todavía siguen conmigo, ¿verdad? No me asusten, no vaya yo a creer que estoy solita. ¿Alguien que me diga aún todo bien? Vamos a continuar para que yo sepa que siguen conmigo. muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es importante porque es la manera en que yo me comunico con ustedes. El formato los mandamos nosotros. El formato ya una vez que ustedes tienen al cliente y lo solicitan, nosotros con todo gusto se lo hacemos llegar. Claro, definitivo. Cuando uno ya tenga al cliente enfrente es cuando podrían salir más dudas sin ningún problema, sabe que estamos en la mejor disposición de apoyarlas. El itinerario, bueno, básicamente entonces nosotros nos presentamos en el aeropuerto, como yo les decía, cuatro horas treinta para que podamos organizar toda la logística que platiqué al principio. El vuelo sale 15.55 de la Ciudad de México, Terminal 1 con Iberia y como dijimos, como viaja vía Madrid, hace conexión, a Madrid están llegando a las 10.05, después conectan con un vuelo que sale 13.35 y llegamos 17, perdón, 15 horas al aeropuerto de Hidro. Un segundo que tengo aquí unas preguntitas. Bien, aquí tengo una pregunta que dice el señor Moreno ¿es necesario que tengan 15 años? Ok, gracias por preguntarlo, es importante. Nosotros consideramos como mínimo 14 años y como máximo 16, como máximo. obviamente yo reitero esta parte mucho, es para niños y niñas. Hay mamás que son muy aprensivas, mamás que quieren viajar porque solamente así creen que van a estar contentas y a gusto y seguras, entonces también han viajado mamás, también hemos tenido una familia de cuatro, papá, mamá, hijo, hija, también han ido primas, han ido hermanas, entonces nuestro principal enfoque es hacia menores y si ustedes se han dado cuenta en las fotos que hemos pasado, quizá nadie por ahí haya detectado a una mamá o dos que creo que iban en este viaje, no han ido más, creo que hoy día lo que se ha hecho mucho es darle más confianza a nuestros hijos con tanta comunicación que hay, pues sabemos que tienen los suficientes valores para irse y regresar sin ningún problema, adicional, como siempre lo he dicho, a la confianza que ustedes nos manifiestan y nos dan con esta posibilidad de poder operar un cliente de ustedes en este circuito, ¿sí? Al día siguiente, pues bueno, obviamente ese día de llegada, como llegamos en un horario todavía con luz, entonces vamos al London High. Al día siguiente visitamos las principales avenidas, ¿no? Todo lo que es la visita panorámica que hacemos en Londres, la visita en Londres, obviamente del Big Ben, de las plazas, avenidas, de la calle de Kensington, visitamos la Torre de Londres. Al día siguiente, obviamente vamos al Museo de Madame Tussauds, no se puede dejar de visitar porque es uno de los atractivos más grandes para las niñas, de alguna manera sabemos que es donde están todos los actores, actrices, cantantes, deportistas y que de alguna manera, pues bueno, las niñas traen una foto del recuerdo porque realmente las piezas que están ahí hechas con cera es increíble el parecido que tienen de verdad, ¿no? Damos tiempo obviamente para que hagan compras y finalmente atravesamos en el ferry como lo habíamos comentado de lo que es Inglaterra a Holanda. Al día siguiente llegamos temprano, visitamos lo que es Bolendam, Marken, también pasamos por el clásico lugar de Sansechán que es donde están los molinos que eso es lo que caracteriza a Holanda, después hacemos el recorrido como tal de la ciudad de Amsterdam visitando el Palacio Real, la Plaza de Dan, Barrio Judío, la Estación Central, algunas calles cercanas, Plaza de los Museos y finalmente terminamos haciendo un recorrido en barco por los canales. El día siguiente tomamos camino hacia Bélgica, vamos a visitar Gante, vamos a visitar la ciudad que yo les comentaba que es, digo Gante es muy bonito pero a mí en particular Brujas me agrada bastante y de ahí vamos a tomar camino hacia lo que es París. Después vamos a hacer el camino hacia lo que es la visita panorámica como tal ya de la ciudad, por supuesto un punto importante que no podemos perder es subir al segundo piso de la Torre Eiffel que es donde está el mirador para que nosotros podamos ver toda la vista de esta maravillosa ciudad que es París. Siempre con tanto glamour y tanto romanticismo pues bueno es importante visualizarlo. Hacemos el recorrido clásico que es Campos Elicio, Saco del Triunfo, Trocadero, Barrio Latino, pasamos por Notre Dame obviamente no entramos todavía si de alguna manera ya se puede accesar que honestamente yo lo dudo pues obviamente tendremos la entrada de otra manera solamente vamos a pasar por allí. Vamos a entrar al Museo de Lou y vamos a recorrer por la tarde y crucero por el Sena. Al día siguiente vamos a ir a lo que es el barrio de Molmatré que es donde está el Sagrado Corazón vamos a estar un par de horas y posterior vamos a trasladarnos hacia lo que es el parque para estar casi hasta que nos corran ¿verdad? Vamos a estar ahí obviamente participando en todas las actividades las niñas recorriendo el parque subiéndose a los juegos todo esto se controla de una manera excelente aun cuando es un parque de diversiones y podría tener un riesgo créanme que todo está bien controlado es ahí donde yo les decía de los extras de los papás que tienen que visualizar porque pues ahí hay varias bolsitas de Disney tenemos unas orejas puestas unas sudaderas ¿no? Es imposible que las niñas no quieran consentirse. Al día siguiente vamos a salir hacia lo que es Suiza visitando la ciudad de Neuserna vamos a tener obviamente un tiempo para caminar por allí y disfrutar todo lo que es esta parte de Suiza ustedes saben que es encantadora como muchas otras ciudades ¿verdad? Es que todas tienen su encanto y no solo las europeas nosotros tenemos aquí en México unas ciudades maravillosas y obviamente estando ahí cerca de los Alpes pues se disfruta mucho más todas esas villas alpinas ¿no? Y finalmente llegamos a la ciudad de Zurich al día siguiente vamos a tener la visita de la ciudad como tal y tendremos el tiempo para subir en lo que es la góndola hasta llegar a lo que es bueno la góndola que se le llama ¿no? cuando se sube ahí al teleférico para llegar a lo que es la montaña y estar ahí disfrutando un par de horas en lo que es la nieve con suerte hasta neva ¿no? las niñas han tenido oportunidad de vivir esas experiencias y pues se la pasan muy bien aventándose en nieve deslizándose desde arriba o sea la pasan increíblemente bien y es un solo día en ese tema de lo que es el equipaje nosotros realmente ya hacemos mención de que solo lleven ropa abrigadora no como tal verdad grandes prendas porque le van a ocupar mucho espacio y al final ni lo van a ocupar más que un solo día tenemos ahí momento para irnos hacia Badús pasamos por ahí un par de horas y finalmente llegamos a descansar a la ciudad alemana Mönch allí vamos a conocer la famosa Meirinplast el estadio olímpico que hoy día quedó excelente verdad es una obra arquitectónica increíble y la torre BMW por supuesto vamos a hacer una parada en Pilsen para finalmente continuar hasta Praga allí al día siguiente vamos a hacer la visita panorámica de la ciudad visitando obviamente el castillo vamos a entrar vamos a visitar la catedral de San Vito el reloj astronómico y por la tarde noche vamos a cenar en el jarro de Praga al día siguiente vamos a trasladarnos hacia la iglesia que es considerada verdad como muchas otras de ahí de Europa como la ciudad declarada patrimonio de la humanidad de la UNESCO vamos a parar un tiempo en lo que es la ciudad de Gori y finalmente vamos a continuar hasta Budapest la visita panorámica de Budapest la vamos a hacer obviamente por la mañana visitando lo que son los puntos turísticos de más interés dentro de esa ciudad por la noche van a asistir a un espectáculo folclórico de cena muy típico de lo que es con sus vestimentas tradicionales y finalmente hacer un paseo por el barco del Danubio al día siguiente vamos a conocer esta espectacular ciudad de Batislava vamos a conocer su palacio presidencial el centro moderno algunas murallas recuerden que muchas de las ciudades de Europa están amuralladas eso era simbolo de obviamente protección hacia los que pudieran entrar a esta ciudad continuamos hacia Viena después vamos a ir a lo que es la Noria para subirnos en el parque de Prater y finalmente después hacer una seca tenemos al día siguiente la visita panorámica recorriendo los palacios de Belvedere el edificio de la ópera el palacio real el ayuntamiento y el canal del Danubio vamos a caminar por una de las calles que es muy importante que es el Carlos Trés y en la noche tenemos el concierto de balsas como en la foto que les mostré de las niñas muy lindas bueno pues aquí siguen igual de lindas verdad aquí ya encontramos un caballero entonces ya lo pudieron ver y obviamente tienen esta cena fuera del hotel como les comentaba tomamos espacios diferentes para que ellas no siempre estén cenando dentro de un hotel al día siguiente vamos a Maribor verdad nuevamente continuamos con castillos y catedrales finalmente visitamos Ljubljana y por la tarde noche llegamos a lo que es Venecia recordemos que en Venecia el alojamiento no puede ser en la isla porque eso incrementaría bastante el itinerario nosotros los estamos alojando ya sea en Mestre o en Marguera que son localidades cercanas al muelle llegamos al muelle y ahí cruzamos en Vaporeto hasta la isla y nos van dando la explicación de la ciudad de la isla de Venecia llegamos a lo que es el recorrido de calles laberínticas verdad es increíble perderse por ahí obviamente tantos canales tantos puentes tenemos el paseo por supuesto por la góndola conocemos la plaza de San Marcos el palacio educal el cuente de los suspiros y finalmente tomamos camino hacia lo que es la ciudad de Verona allí vamos a llegar a la casera Malculieta regularmente el acceso es hacia el patio ahí se ve lo que son las transcripciones de las personas que han estado en constante visita vemos aquí estuvo yo te amo y frases de amor que más puede surgir ahí en esa casa vamos a continuar hacia Florencia llegamos y vamos a hacer la visita panorámica de lo que es la plaza de la señoría el baptisterio Santa Crochet tenemos lo que es el campanario de Giotto y finalmente pues entramos a la academia la academia obviamente es visualizada y es famosa por la escultura de Miguel Ángel que es el David y claro es una escultura impresionante por todo lo que nos transmite y nos hace salud ¿verdad? el tema de las demás esculturas también son impresionantes o sea como puede ser que alguien calle en una pieza de mármol algo tan espectacular de verdad es increíble y por la tarde noche que nos trasladamos ya y llegamos a Roma pues vamos a tener una visita panorámica por la noche que regularmente se le llama la Roma Barroca donde pasamos por la famosa Fontana de Trevi en donde las niñas van a lanzar un euro o un peso para pedirle un deseo a quien quiera después después vamos a visitar al día siguiente lo que son los museos vaticanos que es un recorrido largo en donde vamos viendo todas estas obras de pintura para llegar finalmente a lo que es la Capilla Sistina en donde en la cúpula está la majestuosa obra de Miguel Ángel pintada a mano después vamos a ir al Coliseo donde entramos y finalmente terminamos haciendo compras en la vía Corso el día 21 ya nos tenemos que trasladar como yo les enseñaba en el mapa a través de un vuelo nuevamente hacia España vamos a hacer la visita panorámica y vamos a la visita panorámica es todavía de Roma esa es otra visita panorámica por otros puntos de interés después vamos a ir hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de Roma a Madrid cambiamos de avión Madrid-Barcelona y a Barcelona estamos llegando casi ya tarde-noche al día siguiente vamos a visitar la Basílica famosa de la Sagrada Familia allí por tiempo no vamos a poder entrar básicamente solo es por fuera las niñas que quieran entrar y reitero si el tiempo lo permitiera pues les vamos a poder permitir el acceso vamos a ir por supuesto a recorrer para pasar por el Estadio Olímpico la Plaza Cataluña y el Estadio del Barça vamos a entrar a lo que es el Parque Portaventura básicamente que es pues obviamente un parque acuático donde las niñas se divierten durante toda la tarde vamos a ir al día siguiente hacia lo que es Barcelona-Zaragoza y Madrid y de alguna manera estaremos haciendo nosotros la visita por Zaragoza en la Basílica del Pilar en donde estaremos estando un par de horas posterior nos vamos a trasladar hacia lo que es a la ciudad de Madrid allí vamos a hacer la visita panorámica en donde pues vamos a visitar diferentes puntos turísticos como la Plaza de España Plaza de Oriente el Palacio Real la Plaza de Neptuno el Palacio o el Palacio ya lo mencioné perdón el Paseo del Prado Plaza de Cibeles la Puerta de Alcalá lo que es la famosa Plaza de Todas las Ventas ¿verdad? y así finalmente terminamos este día al día siguiente vamos a ir de Comprasal Autres como yo les había comentado que es ahí donde las niñas realmente van a encontrar todas las marcas que hoy día son de su preferencia ¿verdad? y entonces ahí es donde vamos a ver la posibilidad de poder recuperar después los impuestos posterior nos vamos a trasladar hacia lo que es el Parque Warner y ahí van a estar todo el día hasta que regresemos al hotel estamos acercándolos ¿verdad? ya los últimos días básicamente al día siguiente pues vamos a hacer lo que es la visita panorámica de Toledo Toledo queda a una hora aproximadamente de lo que es la ciudad de Madrid vamos a visitar lo que es la iglesia de Santo Tomé la sinagoga de Santa María la Blanca la iglesia de San Juan de los Reyes y finalmente vamos a venir hacia Madrid para terminar lo que son nuestras visitas al estadio Santiago Berimbau ahí sí entramos a este estadio sí entramos las niñas no bajan a campo eso no está permitido nos dejan en un mirador donde ellas pueden tomarse fotos donde pueden degustar una bebida no alcohólica y finalmente nos trasladamos al hotel para que ellas tengan tiempo de ponerse muy bonitas muy lindas porque es su última noche que disfrutan en Europa están haciendo una escena de despedida con DJ música para que ellas puedan bailar y disfrutar su cena de despedida y al día siguiente pues es hora de volver es hora de regresarle a las niñas a los papás regresamos en el vuelo que sale 13.15 llegamos aquí a la Ciudad de México aproximadamente 17.45 18 horas local y también estará Megatravel en el aeropuerto esperando a sus niñas para entregarlas a sus papás no de la misma manera que nos las llevamos las regresamos muy contentas muy satisfechas muy diferentes todos sus sentidos se abrieron han visto han escuchado han probado han tocado han realmente disfrutado de este continente tan maravilloso que es el europeo con tantas posibilidades que ellas pudieron conocer y disfrutar si se dan cuenta en la foto ahí está obviamente y se ven perfectamente quienes son de Megatravel las que tienen en la backpack color amarillo fosforescente la hotelería para mí no deja de ser importante pero las niñas nunca están en la habitación las niñas solo están en la habitación cuando van a asearse cuando van a dormir y cuando van a desayunar para otra cosa tener un hotel de una categoría más alta no valdría la pena pagarlo porque no están en el hotel los hoteles son considerados de categoría turista pero están bien cuidados esta es una foto del ferry que nos atraviesa y finalmente tenemos lo que es un poco la imagen de algunos snacks que nos dan en el hard rock y con esto llegamos al término de la plática creo haber cubierto el tiempo rayandito 11.20 lo tenemos perfectamente bien calculado gracias gracias por muchas cosas primeramente por su tiempo que nos han dado el día de hoy por su preferencia que nos han dado a lo largo de este tiempo por la confianza que nos permite seguir trabajando en mejorar y en no fallarles y sobre todo pues por todo este momento que hemos recorrido en esta plática es importante que lo consideren como parte importante de una experiencia nueva que ustedes puedan tener los que no han tenido la oportunidad de vender este producto porque créanme que no es difícil de venderlo hoy día las niñas ya no buscan una fiesta hoy día ellas lo que quieren es viajar y si nosotros les damos todas las posibilidades para que ellas se puedan decidir créanme que ustedes pueden cerrar muchas ventas aquí yo solamente tengo algunas últimas preguntas me están diciendo que bueno lo de la edad ya lo habíamos visto lo de los pagos bueno básicamente cómo será el anticipo son mil dólares posterior se están manejando otro segundo pago 50 días antes de la salida que son mil dólares más y el pago total tiene que quedar cubierto un mes antes de la salida es muy importante en el itinerario viene todo detallado la política de la reservación la política de cancelación y para reservar básicamente se requiere lo que es el pasaporte como yo les comenté si no estuviera vigente esta renovación con una copia es más que suficiente nos tiene que llenar los documentos que les dije que es el formato de inscripción lo que es la carta responsiva y el reglamento y los mil dólares de depósito con eso formalizamos la compra de su pasajero ¿alguna otra duda más? ¿no? perfecto bueno pues si ya no tienen ninguna duda comentario sugerencia yo al inicio les dejé mi correo electrónico lo que requieran estoy a su completa disposición para poderles asesorar apoyar alguna duda si requieren información como lo hemos platicado de póster las presentaciones si no las pueden descargar por algún tema pídenla si ustedes me regalan solo unos 2-3 minutos más les voy a poner un video que para mí es importante que lo visualicen porque como les digo esto habla más que todo lo que yo les acabo de comentar en una hora son 4 minutos si quieren disfrutarlo por favor son 4 minutos son 4 minutos Gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias. Este video también se los podemos compartir. Estamos terminando lo que es el de este año y entonces este se los haremos llegar también a la brevedad a los que lo necesiten. Nuevamente les vuelvo a poner mi correo. Yo soy Guadalupe Sánchez y me dio mucho gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Que tengan lindo martes y excelente semana. Gracias. No, de Harry Potter no tenemos nada. Gracias. 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 Gracias.